Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno dos de clase azul y vamos a ti, esto al club porque ella solo quiere Toda noche veo, 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 veo Hasta a la noche bellaqueo Bella, que, bella, que, bella Que, che, que, 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 que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ súbe de este reo Me toque me dis05 Whoa Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería, pa' verte hasta duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena, jate Y ella dice Una suerte que sea azul y vamos creyendo al club Porque ella solo pega Perdón, no te veía que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lo invito a bailarle, desapague, queme Corre conmigo, aceptando como tenete Tú veía que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Lo invito a bailarle, desapague, queme Corre conmigo, aceptando como tenete Tú veía que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomode Perdón, no te veía que Anita, Anita, Anita Beso, beso, pluma Corre conmigo, bebé Toma, tomo, 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 tomo Toma Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Una ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente al celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Te adelantaste hermano Luego nos veremos Nomás me quedan Los que aquí traigo colgando Son pocas amistades A mi lado Me cuidan los collares Que traigo en el pecho Alejan las envidias Y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Suman los criptos Y bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allá en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon En la orilla Del mar me verá Con hierbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo No me apodamos La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas Y también escar Y para los que quieran afectar Creo en mis santos Y en el lengua Y hablando de antes No voy a volver atrás Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Por qué? Llenos de cuadros Pueden Pueden ¡Pueden Pueden 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 En Pueden Ni Pueden Seguir Cuando ¡Chau! La noche ha llegado, ya estoy preparado Como en Warrick Luz a mí me ven borjando Siempre bien tranquilo, nunca ando de ondeado Me gusta ser gente, yo nunca me rambo Veintitrés y ya ando de arriba pa' abajo Voy por buen camino, siempre lo he notado Buenos amigos, los cambios me han rodeado Siempre al cien con los que me echaron la mano Rodeado de lujos y no materiales Siempre buena vida me dieron mis padres El viejo en el cielo siempre ha de guiarme Para que en la vida salgan bien los flores Hoy todo ha cambiado, no lo voy a negar Pensamientos nuevos son los que ya cargo Una nueva vida la que me estoy dando Poco a poco envidias se van presentando El tiempo es muy sabio y responde preguntas Y a mí no me asusta cargar con la duda Siempre bien pendiente en mí con pintas rolas Soy de perfil bajo así nadie me busca Nadie me busca Y a mí no me asusta cargar con la duda Y a mí no me asusta cargar con la duda Rompela, dompe La vaca nunca se acaba Farandulitas bailaban y yo No sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa Solo te faltan las alas Rompela, dompe Ya va a llegar la María Vete a todas tus amigas mías Sala de noche Yo no la amigo en el día Y la nota nunca termina No me tientes Eres solo serpiente Sal de mi mente Vete con los dientes Forrador de diamantes Te juré quererte siempre Ciento ochenta Opa la acertó Cantando y bien cocos locos Ojos rojos Y acaricio tu pierna Naciendo en las estrellas Ahí le va compa junior Y su compa Oscar Maydo Y que siga la matando compa junior Chau Cinco cigarros Que se llene de un buen carro Si abroca pues la pagamos Ey Todo controlado Tengo libros de malandro También los uniformados Ey Rompela, dompe Ya va a llegar la María Tratando a todas tus amigas mías Solo de noche Ya no la miro en el día La nota nunca termina No, no me tiendes Serás una serpiente Sal de mi mente Vete con los dientes Borrados de diamantes Te juré quererte siempre Discoteca Las babies quieren humo Quieren amanecer bloqueando Ojos rojos Y acaricio tu pierna Naciendo en las estrellas Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones Por allá en Tulum Pero sé que tu cora No te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Ahora es tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo Dile ya tienes otro hombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Mientras su cuerpo Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una previta es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B. Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Lo pego yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal Paquetes van ¡Suscríbete! La Pico-Orlanda activa ya en Culiacán Quisieron apresar Al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar Me tuve que salir por atrás En la piscina me querían saludar O me querían peinar Los jueves hay dos por uno en la ciudad Apeso y a punta de tostones se van Piernera las botitas de oro y un escar Bien fresco así nomás Pa' que sepan los jefes que hay calidad Y talento de más La bandera ya no la voy a cambiar Pa' que sepan nomás Mi parte del endófono que navegaron pasar Sonaba el supercharch Mis plebes en suburbán se van atrás Todos de camuflaje Fueron cinco trogas que se pudieron llevar Y ahí las tengo pa' atrás Asegúrenme casas que ahí tengo más Sobra pa' donde jalar El diez y nueve se les volvió a pelar Dejen todos contentos por el general Ya llega las botitas de oro y un escar Siempre es casi nomás Vale más que no me vuelvan a buscar Que me van a encontrar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Lo vuelvo a recalcar La bandera aquí sigue siendo Guzmán Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Y no pude evitar llamar a tu celular Y no pude evitar llamar a tu celular Y no pude evitar llamar a tu celular Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy sobre el corazón Y ahí falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero para serte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y para hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Con puros cuentos Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Que loco me dejó tu amor Y no pude evitar llamar a tu celular Y no pude evitar llamar a tu celular Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Ah, ah, ah Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Ah, ah En el paisaje Que siga la mata dando viejo Para plebita Doble pechiquitita Chao Cuídala Vení una otra vez Por siempre Dile que no me ve Con rotos estarás Música 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 Música